Hola niñas, hola niños, gusto de saludarlas, de saludarlos. Soy el Tío Zepe y la verdad que este es nuestro segundo video y estoy muy contento de que nos volvamos a encontrar, a ver y a compartir esto que nos apasiona, como es la música, como es poder ir poniéndonos en este océano inmenso del aprendizaje musical. Para esta ocasión hay mucha emoción ya que aprenderemos una bella canción de un gran maestro que tenemos en Quellón y de otro gran maestro de que habla esta canción. ¿No? El maestro que compuso esta canción es profesor y se llama Héctor Leiva Díaz, el maestro Leiva, un gran profesor que tenemos en Quellón, que tiene la isla, que tiene la región, profesor rural, que ha dejado toda una vida enseñando. Y la letra que él hizo, un gran amigo de dos, que tuvo en vida, fue al lonco José Santos Mincomán. Esta canción se llama Pericona por Mincomán, otro gran hombre que tiene, que ha tenido y seguirá teniendo en Quellón en la defensa de su pueblo originario, del pueblo bulliche. Por eso, este día y este video va con mucha emoción y dedicado al maestro Héctor Leiva y al lonco José Santos Mincomán. Hoy aprenderemos Pericona por Mincomán. Dicho esto, vamos a ver qué instrumento utilizaremos. Primero, ven acá una guitarra, aprenderemos en el video que viene, el ritmo de la Pericona. Utilizaremos el Re Mayor, el Sol y el La Mayor. Entonces, ahora verán cómo se utiliza y cómo es el ritmo lento de la Pericona. Muy bien, después de haber visto el video lento, ahora viene el video a tempo. El video, cómo es la Pericona a velocidad normal. Vamos a verla. Después de haber visto la guitarra, viene la melódica. El instrumento es cierto que uno sopla y suena. Vamos a ver la introducción de forma lenta. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, después de haber visto la melódica de forma lenta, ahora la veremos a tempo, como es la velocidad normal en la Pericona. Después de haber visto la melódica, veremos el metalófono. El metalófono va a comenzar de forma lenta para que puedan practicarlo en casa. ¡Veamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Después de haber visto la melódica de forma lenta, lo veremos ahora de forma a tempo, o sea, de la estructura normal y al ritmo de la Pericona. Después de haber visto la melódica de forma lenta, lo veremos ahora 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 de forma lenta. Después de haber visto la melódica de forma lenta, lo veremos ahora de forma lenta. Después de haber visto la melódica de forma lenta, lo veremos ahora de forma lenta, lo veremos ahora de forma lenta. Después de haber visto el pandero, vamos a ver el bombo, que es muy importante en nuestro folclor chilote. ¡Veamos! ¡Veamos! Después de haber visto la melódica de forma lenta, lo veremos ahora de forma lenta, lo veremos ahora de forma lenta, lo veremos ahora de forma lenta. Después de haber visto el bombo, vamos a una percusión que tiene nuestro cuerpo y que la mayor de las veces no nos damos cuenta, que son las palmas, que son las manos. Vamos a ver cómo se hace el ritmo de las palmas en la pericola. ¡Veamos! 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 Por supuesto, estamos listos para que podamos compartir juntos la música. No se olviden que pueden retroceder el video y estudiar paso a paso, no hay apuro, tranquilamente. Después que tengan las introducciones listas, el ritmo listo, pueden acompañarme a cantar juntos la pelicona por Rincomar. ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Hola niñas! ¡Hola niños! Después de haber practicado la canción en casa, los invito y los invito a que podamos tocarlas juntos. ¡Vamos! Pericona yo canto por Rincomar, por Rincomar Loco hermano Huilliche, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? La flor que plantaste no se morirá Mil manos morenas la cultivarán La flor que plantaste no se morirá Mil manos morenas la cultivarán Aprendí de tu vida que siendo humano Que siendo humano No hay razas ni colores, somos hermanos Somos hermanos La flor que plantaste no se morirá Mil manos morenas la cultivarán La flor que plantaste no se morirá Mil manos morenas la cultivarán El dolor de tu raza son tus dolores Son tus dolores, en tus manos no hay lanza Sobran razones, sobran razones La flor que plantaste no se morirá Mil manos morenas la cultivarán La flor que plantaste no se morirá Mil manos morenas la cultivarán Mil manos morenas la cultivarán Mil manos morenas la cultivarán La flor que plantaste no se morirá Mil manos morenas la cultivarán Chaguanti estaba triste al atardecer Al atardecer Era tu despedida Era tu despedida Era tu despedida Lloró él también Lloró él también Lloró él también La flor que plantaste no se morirá Mil manos morenas la cultivarán La flor que plantaste no se morirá Mil manos morenas la cultivarán La flor que plantaste no se morirá Mil manos morenas la cultivarán La flor que plantaste no se morirá Mil manos morenas la cultivarán Hola niñas, hola niños Soy el Tío Zepe Y bueno, quiero hacer este video de finalización Felicitándolos, felicitándolas Porque cada semana se esfuerzan en aprender En poder estudiar en casa Pero lo más importante Es que la música nos emociona Nos hace sentir algo acá Que no se puede explicar Aquello, algunos lo denominan magia Y es bonito poder experimentarla siempre También practicando un instrumento Pero sintiendo que es lo más bello Como sentir un abrazo a la distancia Imaginarse cosas Ler un libro Viajar Si la necesidad es cierto De mover un pie De donde estamos Eso es lo que nos hace sentir Y lo que nos hizo sentir esta pericona Por Mincomán Mincomán José Santo Mincomán Con mucho amor Y dedicación Un gran abrazo Desde Quiñón, Chiloé Del Tío Zepe 10 Chao, chao Son tus dolor En tus manos no hay lanzas Sobran razones Sobran razones La flor que plantaste ya no morirá Mis manos morenas la cultivarán Un gran abrazo Oye, una flecha Un gran abrazo Lo que nos hace sentir Es un gran abrazo Gracias por ver el video